Bienvenidos a la edición de Noticiero LPG de este jueves, a continuación, el acontecer más importante de El Salvador. Como una oportunidad única de ganar la guerra contra las pandillas, el presidente de la República, Nayib Bukele, defendió en su discurso de tercer año de gobierno la aprobación y posterior extensión del régimen de excepción en el que vive el país desde el pasado 27 de marzo y que ha sido señalado por capturas arbitrarias y constantes violaciones a los derechos humanos. Durante su intervención, Bukele se aferró al tema de seguridad, enfatizando que durante su gestión el país ha registrado 128 días sin homicidios. Además hizo mención al trabajo del Fiscal General de la República y a los miembros de la Corte Suprema de Justicia al mencionar que la anterior sala ya hubiera declarado inconstitucional el régimen de excepción y las reformas a las leyes contra las pandillas. El presidente también aprovechó su mensaje a la nación para criticar las acciones realizadas por países y organismos internacionales a los que advirtió de apartarse del rumbo que desde el Ejecutivo se busca dar a El Salvador. Dijo que eran bienvenidos como socios y aliados siempre que no quisieran convertir al país en su patio trasero. Durante los 37 minutos que duró su intervención, el mandatario vio temas como salud, educación, el alto costo de la vida y la millonaria inversión en Bitcoin que ha representado grandes pérdidas al país. Con el objetivo de documentar las graves violaciones a los derechos humanos registradas desde la entrada en vigencia del régimen de excepción en el país, representantes de Amnistía Internacional entrevistaron a víctimas, familiares, organizaciones defensoras de derechos humanos, entre otros, para evidenciar los abusos. En su informe presentado este 2 de junio, se documentaron 28 casos de 34 personas que sufrieron graves violaciones a sus derechos. Además, califican como alarmante que los tres poderes del Estado, incluyendo el de justicia, funcione de manera coordinada para procesar de forma sumaria, ilegal e indiscriminada a miles de personas. De igual forma, enfatizaron que las víctimas de violencia merecen justicia de manera urgente. Por su parte, Zaira Navas, representante de Cristosal, señaló que las autoridades aún no han informado sobre los responsables de las 87 muertes registradas entre el 25 y 27 de marzo pasado y que fue lo que llevó al Ejecutivo a solicitar a la Asamblea Legislativa la aprobación del régimen. Representantes del Movimiento de Trabajadores de la Policía solicitaron el miércoles la destitución del director de la PNC, el comisionado Mauricio Arreazachicas, al considerar que ha vulnerado los derechos humanos de los ciudadanos y de sus empleados. El líder del movimiento señaló que existe un deterioro al interior de la Policía Nacional Civil y cuestionó que la institución se ha alejado en los últimos tres años, periodo de la administración de Bukele, de los principios con los que fue creada en los Acuerdos de Paz. Además, señaló que muchos de los agentes compran de su presupuesto balas, municiones y botas y que no todos han recibido uniformes durante los tres años del gobierno de Bukele. Finalmente consideraron que con el régimen de excepción, las autoridades están generando miedo, terror e incertidumbre en la población. El Consejo Superior Universitario de la Universidad de El Salvador, UES, decidió este jueves sancionar al secretario de Comunicaciones de la institución, Douglas Hernández, por acoso laboral hacia ampliadas que laboran con él. El acusado será suspendido durante un mes sin goce de sueldo y durante dos años no podrá ostentar cargos directivos dentro de la universidad, informó a los medios el vicerrector académico de la UES, Raúl Lascúnaga. Colectivo feminista llegaron a la Universidad de El Salvador mientras se desarrollaba la audiencia para reclamar a los miembros del Consejo Superior Universitario, por lo que calificaron la falta de voluntad para dar una respuesta a las víctimas de acoso laboral. Fue un gusto informarle a través de este espacio informativo, los esperamos en la próxima edición.